El canto del arrocho me recuerda tu nombre El trino de las aves parece que no esconden Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Camino por senderos que un día recorrimos Y tomo de tu mano mis pasos que seguimos Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Si un día la aventura de encontrarte tuviera El arroyo y las aves juntos te abrazaremos Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Te encuentro entre mis notas y entre mis viejos libros Entre mis esperanzas, mis deseos, mis anhelos Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Si encontrarte pudiera ya todoní Si encontrarte pudiera ya todo брос enveloparía Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Si encontrarte pudiera ya todo cambiaría Pues hasta atrás Solo también te encontrarás Que ganar que se encontrarte No es. Sékey es que te encontrarás Bueno, Organizador самое